hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de en el nombre del padre y del hijo y hoy estamos particularmente emocionados porque digamos en teoría en teoría once caldas clasificó a los ocho después de que han pasado 19 20 21 22 24 o sea cinco años que nosotros no clasificamos y aparentemente aparentemente yo no yo no cantaría tanta victoria tan cómodamente parece que clasificamos y por fin acabamos con esa maldición o no estamos de acuerdo totalmente pero no estás emocionado yo no te siento emocionado lo que pasa es que tengo tengo muchas inquietudes al respecto porque por ejemplo me asaltan preguntas más como como morbo por ejemplo estará pensando pedro sarmiento viendo esto y de ahí para atrás que pensarán corredor poder que con mejores equipos hicieron infinitamente mucho menos y lo mismo como el profe lara y este herrera se salió con la de él este man no sé hermano o sea yo había dicho que herrera no iba a durar mucho lo habíamos conversado inclusive me atreví a pronosticar que por ahí antes de que finalizara finalizar este torneo lo iban a sacar y lo que tú has dicho me apropio tus palabras te taparon la boca pues yo también a veces siento como que que me tapó la boca por los logros y porque vi un equipo distinto mejor pero sigo pensando que todavía le falta a ver el fútbol es muy raro si el fútbol fuera uno más uno entonces uno entendería que tiene que haber una lógica y un sentido común y como las matemáticas debería ser exacto pero como el fútbol no es eso el fútbol da sorpresas y el fútbol es de rachas de momentos de suerte de centímetros de milímetros de hoy de bar de tecnología de emoción de entusiasmo de descanso de alimentación son muchos factores alrededor del fútbol y con mejores equipos en el pasado todos nos ilusionamos es que retrocedamos un año un año exacto o sea a principio del 2023 cuando trajeron a dairo cuando trajeron a sherman cuando armaron un combo que dijimos no esto es teníamos buen equipo teníamos buenos nombres dentro del equipo y dijimos ahora si es es que yo es que no no puedo decir una cosa diferente todos los hinchas pensamos en ilusionarnos y en que dijimos por fin nos armaron un equipo competente cierto esta vez no nos armaron ningún equipo competente y armaron un pues armaron un equipo es que además si esto fuera el proceso de entonces uno dice no es que venimos de un proceso muchachos es que venimos como pasó con la copa libertadores es que había gente que llevaba tres cuatro años haciendo combo haciendo equipo haciendo familia aquí no había nada esto era una colcha de retazos y trajeron de aquí trajeron de allá juntaron y con una suerte enorme que nos ha acompañado todo este semestre porque yo vuelvo a lo mismo por más que me haya emocionado el partido contra tolima porque me emocionó porque vi un equipo con una actitud distinta corriendo metiendo además los 90 minutos o sea cuando cuando para mí el medidor más grande es biliarse si biliarse corre yo veo que todos están corriendo y biliarse además no pidió cambio o sea como que como nosotros que siempre hemos conversado eso están poniendo cuidado los jugadores a las críticas que hacemos en la prensa y uno dice por fin este mal no pidió cambio lo sacaron pero seguramente por una decisión técnica no porque estuviera pidiendo linimento o que le echaran silocaína o no sé qué esos geles mágicos y esos arosoles mágicos entonces yo veo una actitud distinta de un equipo de unos jugadores que nadie esperaba nada nadie y de pronto está funcionando y de pronto puede seguir funcionando yo sigo pensando que esa situación de suerte pero el partido contra tolima me gustó me ilusionó me me generó cosas distintas y creería yo que a excepción del partido incluso solamente el primer tiempo de millonarios este es el mejor partido del semestre de jonse caldas a excepción de ese primer tiempo de millonarios que fue pero solamente fue primer tiempo pasa es que yo casi que sigo viendo lo mismo con una con una mejora pero casi lo mismo o sea tolima tuvo el balón tolima nos atacó tolima nos metió dos tiros en los palos que cualquiera de esos podía cambiar la la historia del partido porque es que un partido mira por ejemplo es la que se come dairo debajo del arco debajo del arco yo menté la madre todos lo hicimos y alcancé a mirar de reojo a herrera y estaba diciendo sí sí tal cual o sea el fútbol es muy extraño hermano el fútbol es muy extraño si si dairo mete esa bola seguramente la emoción hubiera sido muy grande porque por por él mismo porque suma pero pero fíjate que ocurrió un fenómeno ahí dairo como que cayó en la cuenta que no que no iba a ser gol y se puso el overall y empezó a hacer lo que yo quiero ver en un delantero solidaridad lo que quiero ver un equipo solidaridad entonces dairo bajaba ayudaba se tiraba al piso y lo digo en otros espacios lo he dicho se puso el overall eso me gustó muchísimo ver un dairo metido en el juego y eso arrastró también al perezoso lo digo con cariño debiliarse con cariño sí pero es que le pasan por un lado y apenas es haciendo una carrerita y todo lo vi hasta metiendo es que es que por eso te digo que si él hace eso yo siento que el resto lo está haciendo porque ayer yo vi puntos altos en el equipo sabes es verdad yo sé yo a veces es muy difícil y hay jugadores que le nublan a uno la vista porque uno pierde de vista la zona de recuperación o pierde de vista los laterales y como son pelados que yo no los tengo identificados no los tengo en el radar ayer que le puse cuidado metieron metieron los centrales no me preguntes quiénes eran porque no tengo ni idea quiénes eran los centrales ni el lateral por la izquierda no tengo ni idea solamente identificó a cuesta que se jugó muy buen partido por esa banda derecha está centrando muy bien está yendo muy bien al ataque está haciendo la tarea de retroceder por más que siento que es más fuerte atacando que retrocediendo ayer lo vi bien pero hermanos o por ese lado izquierdo iban al piso recuperaban rápido que cometieron errores saliendo porque en un par de ocasiones tolima nos llegó con errores pendejos saliendo es que no olvidamos no nos podemos olvidar de eso pero pero por eso por eso hoy resalto tanto los puntos positivos del equipo por la actitud por el juego por el empuje y ojo una cosa muy importante que no podemos pasar inadvertida y es la historia del partido cambia los ocho minutos porque a los ocho minutos que siempre nos habían vacunado a nosotros de locales o de visitantes esta vez nosotros nos anticipamos al rival y eso también termina desorientando el rival termina dañándole el esquema david gonzález recuperarse no es tan fácil tienen la pelota porque tolima es un equipo que le gusta tener la pelota y tiene cómo tener la pelota yo creo que lo que nosotros tenemos que entender como seguidores del once es que este no es un equipo de posesión este es un equipo que son dos tres toques y para arriba dos tres toques y para arriba no porque no le veo la elaboración y es como es como si el técnico les dijera muchachos no vamos a tener la pelota que nos vamos a complicar intentemos recuperarla y llegar al área lo más rápido posible a ver si hacemos daño y eso siento que es lo que está ocurriendo y mira ese contragolpe lo rápido el contragolpe que es un contragolpe perfecto de manual por todo por la elaboración la la cómo hace el pase dairo perfecto y cómo le entra de cabeza perfecto este pelado o sea fue todo muy bien sincronizado pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ese tipo de juego dos tres toques y al área dos tres toques y al área no hay elaboración nos toca despegarnos de eso entonces la posesión no va a ser nuestro fuerte ese pelado araujo creo que es que hay como que confabularon muchas cosas como la bola la cruza inclusive de manera retardada biliarse a dairo tanto que no le da tiempo a dairo de acomodarse mucho y buscar perfil sino que le con tres dedos y cae precisa precisita pero pero fíjate que la bola iba precisa para la cabeza del defensa y este pelado araujo le anticipa le gana la posición y mete un frentazo que hágame el favor muy bien puesto lo puso en todo el rincón es más yo me yo lo dije par pepas pepotas metimos dos goles muy buenos porque el debilí también fue muy buen gol con un enganche que le queda para su perfil y la mete tan no no sé hermano no sé me sorprendió mucho y además me emocionó mucho los dos goles me emocionaron pero me emocionaron que me dejaron estático o sea yo no soy no fui de pararme a celebrar ni a gritar sino que yo quedé como mudo y ahí fue madre claro claro y qué pasó aquí porque ya habíamos tenido un episodio donde nos habíamos equivocado tres cuatro veces seguidas saliendo del área sí porque fue un sucesivo de jugadas que nos pudo haber costado el partido totalmente y también le quiero hacer un reconocimiento al arquero brindo mucha seguridad arriba arriba me dio o me quitó el susto que me genera guirre por su estatura este este arquero salió y las y las descolgó como decían en los viejos tiempos o se colgó del balón y lo bajó y en el gol no tuvo nada que ver o sea no tiene nada que hacer difícil que lo fumigan ya muy cerquita hay una falla en yo no sé si fue en un central o en un volante 6 no me acuerdo quién que pierde ahí como la referencia y nos hacen un gol pero terminaste apretando apretando yo estuve yo estuve como relativamente tranquilo en el partido a eso me refiero a eso me refiero estoy relativamente tranquilo pero uno no deja de 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 no no yo quería que se acabara en el primer tiempo claro yo escribí por ahí que el primer tiempo más largo en las 11 consideraciones consideraciones escribí que es el primer tiempo más largo que yo haya podido vivir en el fútbol eso eso pasaba un ratotote y vamos en el minuto 22 pasa otro ratotote y mira yo 23 fue madre no en esa parte sufrí el partido sin duda alguna además porque es que uno no tiene adelante a un pintado no tiene un equipo que tiene muchas herramientas mira cómo terminan haciéndonos sufrir con ese 2-1 de cambios porque son cambios es gente que entra y cambia el partido o sea es gente que tienen es un es un equipo que tiene muchas herramientas desde el banco que puede entrar a solucionar un partido entonces no teníamos a cualquier rival al frente teníamos a un tolima que si juega muy bien ese si juega muy bien porque se sabe uno cómo es la elaboración de juego de tolima y cómo logran herir al rival con 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 juego directo con juego por bandas con velocidad con tenencia de balón o sea tienen muchas herramientas ese equipo y yo y creo que la mayoría yo sé que yo sé que yo sé que todo esto que está sucediendo con el 11 nos lleva a nosotros ilusionarnos y por eso muchos hinchas decían que era el viernes de la clasificación porque le íbamos a ganar a tolima y en en los míos en mis planes no estaba ganarle a tolima me parecía que era un rival muy difícil y yo incluso me atreví a decir compro un empate yo lo puedo firmar el empate a mí me sirve perfecto porque yo consideré que el partido contrapasto era el de la clasificación porque era un rival menos complicado sin embargo no se dio allá sumamos y luego acá y una cosa con la que coincidí con tus 11 consideraciones cuando las leí porque pensé lo mismo yo cuando estaba viendo el partido uno cuando está en el partido reflexiona muchas cosas por la emoción y por la razón y yo decía fue madre es una lección tan brava para todos para todos con el hecho de nosotros los hinchas castigamos mucho los malos torneos y dejamos de ir al estadio por los malos torneos o las malas administraciones o con lo que no estemos de acuerdo pero cómo empuja un estadio lleno a no es que eso cómo empuja y la energía eso es otro cuento cuánta gente había yo no sé en la transmisión dijeron 30 mil yo no creo que hubiera 30 mil pero había 22 mil o 25 mil más o menos eso es un voleo de gente y eso en tres partidos de locales son 80 mil son 80 mil en tres partidos esto es una hinchada muy grande entonces eso adentro que es una caldera que holocausto todo el tiempo cantando que todos los hinchas unidos cantando que a lo lejos se escucha en el estadio todo el mundo emocionado eso tiene que azarar mucho al rival eso tiene que presionar mucho entonces hay la importancia de acompañar al equipo pero hay la importancia al mismo tiempo de que el equipo haga algo para que vayamos al estadio esos dos por uno esas promociones las filas que había desde el desde el martes o miércoles que habilitaron la boletería desde las 7 8 de la mañana ya había gente comprando todo eso tiene que sumarle para que el equipo sienta la presión local y rival es decir el rival está sintiendo la presión de del hincha nosotros y el local está diciendo hermano nos tenemos que hacer deshuevar con estos es que esto hay que responderle claro claro y en medio de todo eso y de lo bueno me parece que los dos centrales lo hicieron muy bien y entonces qué pasará que ir a pasar con con riquet que ir a pasar con cardona porque se le están dando alternativas al técnico herrera ya no puede decir no es que no tengo sino 11 y unos suplenticos que muevo unos suplentes que es que todo el equipo como que todo el equipo se cohesionó en lo emocional en lo en lo en lo en lo de compromiso y todos están empujando verracamente y todos quieren jugar se se le puso o sea yo pienso que herrera va a pasar de porque a mí me parece que un técnico si no tiene sino 11 jugadores pues esos son y no tengo problema para armar una alineación pero cuando ya son 15 16 jugadores porque todos lo están haciendo bien pero mira déjame caigo en la cuenta de esto también yo tenía muchas dudas y había dicho que este era el termómetro para el once el partido con tolima y viene de hacer una presentación digamos con más dudas que 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 aciertos lo que fue en pasto porque pasto dimos de haber ganado y yo tenía muchas dudas frente a este por eso decía que era el partido termómetro o sea de un momento a otro se borró todo lo que pasó en 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 pasto y vemos un una cara del equipo nueva una un nuevo empuje un segundo tercer aire una una camiseta inflada extraño a mí me parece muy extraño lo que el rendimiento del equipo yo no lo esperaba no esperaba el equipo rindiendo como rindió no estoy viendo que ya superado todo y que ya vamos por el título pero si nos ponía a soñar este equipo cogido forma yo no sé es que en serio que hoy después de haber pasado este partido por eso lo escribía yo en 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 ese x es tan difícil acostumbrarme al x sino al twitter pero lo escribía yo ahí que me tapó la boca este equipo y que lo digo ya después de la de la emoción que se vivió en el partido porque uno en la emoción del partido ganamos que dicha en serio que vamos para adelante y tal y vuelve uno y pone como los pies en la tierra y uno dice bueno y quiénes se van a meter a los ocho hay partidos importantes hay rivales directos está junior intentando meterse está metido después en la pelea porque están pero quieren asegurarse américa lo mismo millonarios lo mismo nacional lo mismo aunque lo de nacional puedes perder en la casa con fortaleza pues ya sabemos lo que significa para ellos pero pero son equipos que estando por fuera de la carrera ahí es donde a nosotros estos equipos nos nos podemos ilusionar y nos ponen a soñar porque tenemos de alguna forma como más posibilidades y uno saber que está metido pereira no saber que ese santa fe que verra con equipo tan complicado también pero pero uno ve esa tabla de posiciones y uno dice hombre yo me puedo acomodar por ahí yo me puedo ir acomodando somos terceros y somos terceros hermano sobre todo porque pereira no ganó si pereira hubiera ganado hubiera ya asegurado entre comillas pues la clasificación porque volvemos a lo mismo ese número del que están hablando de clasificación varía entonces que 27 no que 28 no que 29 pero pero ya hicimos los 28 y voy a decir algo y me que me perdone el mundo pero no le pasamos al pereira eso te sabe victoria como como tengo un amigo en tiempo extra y pues que a veces se le va la mano pues entonces no hermano estamos estamos donde donde teníamos que estar y además estamos a un punto del primero estamos muy bien está bueno está bueno y vuelvo y digo nos ilusionamos ahora la pregunta de ahí para adelante va a ser es si la tarea ya está hecha porque tú ahorita lo decías nos alejamos del descenso que era una tarea muy importante esa era la primera la primera la primera la segunda meternos a los ahora va a ser buscar por reclasificación torneo internacional de pronto por supuesto tercera tarea y cuarta campeonar o llegar a la final hermano yo 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 sabes que como lo he dicho esto este equipo nos invitó a soñar ya nos invitó a soñar pero déjame hacer un pequeño parantes tulio tulio mario castrillón tulio malo tulio malo no malo malin ya salió tulio mario tulio mario castrillón ese señor hermano fue otro que se salió con la de él les armé buenos equipos porque hubo momentos en que armó buenos equipos ahora lo dijimos eso es meterse la mano al bolsillo o sea que hace su tarea bueno esta vez con menos logro más hizo más está logrando más ese señor debe estar riéndose de muchos porque es que no podemos perder de memoria o sea la memoria no nos puede fallar no compren abonos y esos que no compren abonos como otro de telecafé que no compró abonos y ahora está comprando boletas ah coque coque que lo tienen comprando boletas si lo dijo esta semana en el programa comprando boletas y de todo porque fueron los que yo no compro nada y con y de cuenta mía nos van a tomar un tinto y ahora salir a comprar boletas coque un abrazo hermano pero pero que pelada te metiste ahí en eso hermano o sea increíble increíble entonces tulio yo tulio me lo imagino como dicen en un programa de radio le dicen el emperador o no se que no le dicen el 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 que el faraón el faraón el faraón muy parecido un abrazo para mario lo aprecio mucho también compañeros de radio hace muchísimos años no te alejes mucho del micrófono y y el hombre el man debe estar así tipo roldán mirando por encima uff que belleza le tapé la boca a todos que dijeron que no y ojo que hay una cosa importante también porque la boletica suelta hace más bulto que la boleta que el abono por más promociones que saque es que una cosa es llevar uno 15 mil con 9 mil abonados cierto y otra cosa es uno llevar 25 mil donde hay 5 mil abonados o sea ahí se está moviendo la caja sabroso y si el equipo se mete a los 8 ni te digo cómo se va a poner eso es que no mira con Santa Fe y con América si el equipo se trae un resultado de Bogotá y aunque no lo traiga con fortaleza cierto porque primero va con fortaleza se viene a Santa Fe luego ir a Barranquilla y y termina con América aquí es más o menos el calendario así cierto si me toca revisar América nos mete aquí 5 mil si abren si les abren la posibilidad porque acuérdate que eso también está en veremos claro y y se ha demostrado que con la gente de Manizales como nunca creo que se había visto bueno en Libertadores sin duda por razones obvias pero en torneo yo no recuerdo que el estadio se hubiera llenado alguna vez solamente con hinchas de Manizales con Envigado pues recordemos que solamente hubo un hincha de Envigado y medio porque a mí me gusta Envigado se nos vienen dos taquillas extraordinarias pero mira lo que estás mencionando son tres partidos donde el estadio ha estado prácticamente lleno sí y estamos hablando de Envigado estamos hablando de Alianza y estamos hablando de Tolima no hemos mencionado ni a Millonarios ni a América ni a Nacional ni a Medellín ni a Santa Fe ni a Junior ni a Cali estamos hablando de equipos sin para que me entiendan pues sin hinchada porque Tolima es un equipo relativamente nuevo también que ha venido siendo protagonista pero Alianza no trae gente para acá y Envigado pues es un hincha acá y cuando juegan allá son dos hinchas porque son dos y no pasan de ahí pero hermano como está moviendo gente esto acá entonces por eso te digo si aquí resuelven que venga hinchada de América esto va a ser un taquillazo tremendo y todavía uno pensando en la o ya la tranquilidad de la clasificación o todavía uno peleando ahí meterse para lograr primeros puestos pero se va a poner bueno va a batir un récord yo creo del once de asistencia por lo menos su propio récord no estoy hablando con relación a los demás equipos su propio récord que de pronto el equipo levantó la cabeza puso los pies donde era le cogió el hilo al cuento porque es que siguió creciendo el invicto con un triunfo más entonces se vienen esos siguientes partidos y en la y en la fase siguiente no la podemos llamar de finales sino de clasificatoria todos van a ser equipos taquilleros no me diga más y súmale a eso eso que estás hablando de esos récord o de esos invictos pues se le quita el invicto al mejor visitante se le quita el invicto al mejor visitante o sea es que este semestre el once ha hecho ochas y panochas y una cosa muy interesante que se dijo en la rueda de prensa lo dijo creo que fue el jugador ah no creo que fue Billy de hecho cuando además sale figura del partido salió figura del partido y Billy decía después de lo que pasó con Pereira y con Jaguares se nos ponía el dulce a mordiscos porque el golpe con Pereira fue un batacazo tremendo y el golpe con Jaguares es que nos comemos tres allá entonces a partir de ahí según cuenta Billy estos manes dijeron no no venga no nos podemos echar hacia las petacas hermanos esto hay que sacarlo adelante y se echaron el equipo al hombro vuelvo y digo si Billy corre el resto está corriendo y ayer vi a Billy correr meter hacer por lo menos sombra más consciente y no pasando derecho al lado de los jugadores que es que no no marca bien pero ayer por lo menos lo vi presionando y bien parado y retrocedía otra vez y se ponía en posición eso es lo que le reclamo por más que haya nuevos periodistas que dicen que que no que a Dairo ni a ni a Billy se les puede exigir que no que como se te ocurre que eso es una blasfemia uno poner al creativo a que recupere balones y lo que yo necesito es que ese jugador me haga goles y que me ponga asistencias no señor hoy no este no es el fútbol de hace 50 años este es el fútbol moderno donde la presión arranca por los delanteros entonces eso lo tienen que entender todos menos estos periodistas nuevos obligación correr eso ha afectado la carrera de grandes futbolistas y para citar uno nomás de James que no le no le perdonan que simplemente sea un hombre con una capacidad técnica extraordinaria que tenga gol goleador de un mundial no en vano etcétera pero es que si no corre y no ayuda en marca que fue lo que me emocionó ver a Gerardairo y también lo dije en las consideraciones le perdono muchas cosas a Billy si lo veo con ganas si lo veo con actitud y lo veo metiendo le perdono muchas cosas porque estoy viendo ahora si aquel jugador que tu viste recién llegó el que tu decías es el jugador diferente pero pero después no pasó nada y ahora si empezó a mostrar y pisa el balón y bien y provoca al rival y y la pide y se acerca y se asocia ese es el jugador que uno quiere ver y él es el llamado a que sea eso por más que Esteban Beltrán no tiene las mismas condiciones mejor dicho y a mí este yo no sé si valga pues la la comparación que no debería ser buena pero a mí Billy se me parece mucho a Johan Arango se me parece mucho porque tienen como la misma contextura les gusta recogerse la pantaloneta también no pues tienen el mismo color perezositos para recuperar el balón pero son muy clasudos le pegan bien de media distancia porque acuérdate que le pega muy bien de media distancia encarador pisador de balón teatrerito porque no los pueden tocar porque mismo van al piso piden cambio cuando ya hicieron la tarea o sea son muy parecidos y y además pues si nos vamos a lo que hacen por fuera pues dicen que son igual de chupadores pero pues lo digo lo dice la gente no lo digo yo no es no es información es chisme y le di a hacer un pique largo sí bueno de muy buena velocidad y para no desviarnos mucho de lo que estábamos diciendo de la recuperación si nos fijamos en la jugada del gol del segundo gol del gol de Billy es una recuperación del once pero a más recuperación alta no recuperación baja es una recuperación de presión arriba donde no sé si Billy no sé si Dairo uno de ellos muy arriba termina presionando muy bien al rival termina quitando la pelota vuelven y elaboran dan la vuelta y termina su engol entonces y así ocurrió más de una vez con la salida de Tolima los presionamos allá los hicimos equivocar y casi termina en gol entonces sí se puede y y sabes que me gusta siento que ya nos respetan ya nos respetan ah ok ya nos respetan respetan al equipo al once caldas fíjate lo que decía el famosísimo Tigre viste la entrevista del Tigre pero por supuesto tiempo extra con el Tigre y díselo y le preguntaron favoritos para el título once caldas ese man me hizo me hizo poner arrozudo yo dije ahí este man cómo va a decir una cosa de esas y además lo sustentó dijo por qué y lo argumentó bien lo argumentó muy bien yo estoy viendo yo me acordé también de él ayer yo estoy viendo esta vaina seria yo creo que vamos a llegar a hacer recuerda que en las anteriores clasificadas pasábamos clasificábamos pero no pasaba mayor cosa yo no me quiero ilusionar hasta allá pero yo ahora veo que vamos a entrar con un respeto que se ganó el equipo a pulso yo creo que hay dos cosas importantes lo primero es que volvamos esto un fortín si nosotros volvemos al palo grande un fortín y mirar que la tarea no es muy descabellada yo sé que desde aquí afuera muy fácil el fútbol pero no es muy descabellado que yo en una clasificación en unos en unos play-offs en unos finales yo no sé cómo llamará eso pues ahorita no sé ni cómo van a clasificar van a ser dos grupos me imagino dos cuadrangulares o no o va a ser eliminación directa no va a ser cuadrangular al ser cuadrangulares entonces seguramente lo que va a pasar es que si el once gana el local y saca puntos por fuera empatando va a ser una belleza pero hagamos respetar la casa y eso es lo que está haciendo el once ojo acompañado del hincha acompañado del hincha es que si el hincha va y mete presión y empuja y mira ojo porque tampoco se nos puede olvidar este espacio hoy está para lavar todo lo bueno pero nos toca recordar también lo malo que también lo hemos dicho muchas veces no en este podcast porque somos muy nuevos pero lo hemos hablado muchas veces lo has dicho en las consideraciones lo hemos dicho en tiempo extra uno no va al estadio a chiflar hermano uno va al estadio a apoyar al de uno uno va a chiflar al rival y eso venía pasando y pasando mira y que por eso es bueno hacer esto porque termina siendo un ejercicio de catarsis el otro que está cagado de la risa es Billy yo presenté la presentación valga la redundancia del equipo cuando se presentó la indumentaria y toda la nómina y el jugador más chiflado fue Billy el más chiflado fue Billy no lo bajaban de higuetantas y hoy que está diciendo Billy ayer salió figura ayer salió figura y viene haciendo goles y viene haciendo asistencias entonces esto es un recorderis a todos nosotros los hinchas que nos gusta pegar por redes sociales o por televisión o en el estadio ir a silbar el apoyo nuestro también es muy importante que yo yo considero que cuando uno está enojado y cuando uno está enojado con el equipo y no quiere ir no se abone y no vaya al estadio y listo es muy sencillo pero no pagar una boleta para ir a insultar o tirar pilas o tirar monedas que ahí es donde a mí no me cuadra la situación pues metámonos a los ocho apoyemos llenemos el estadio y verá que volvemos un fortín yo insisto en que el equipo anoche me puso me puso a soñar en serio porque es que yo recuerdo aquí hace tres programas y estabas diciéndome que no con Envigado después del partido de Envigado me acuerdo y que yo te decía uy cuidado porque es que este equipo y tú no no jodas es más si tengo que sacar el fragmento lo saco para mostrarlo acá no está en tiempo extra para que no vas a sacar pendejadas eso hágalo en su programa de televisión este también es mío el rating lo doy yo para que sepas eso es otra cosa eso es otra cosa pero 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 si recuerdo y me sorprende mucho que te estés subiendo al al bus sí yo creo que me va a tocar subiendo a la ¿cómo se llama el bus? pero ¿cómo se llama el técnico? el rieroneta el rieroneta no el rieroneta en la rieroneta sí oye ¿y por qué estamos tan largos hoy? no porque hoy hay muchas cosas que hablar sí pero si quieres ya podemos terminar no no yo no pero si no tienes nada más que decir podemos cortar ah no yo empiezo empieza empiezo bueno esas caras nuevas del once me tienen muy gratamente impresionado el lateral que tú dices lo vi con personalidad y con muy buena presencia el ecuatoriano central lo vi central lo vi con personalidad y con buena presencia y verraco mete no le da miedo ya no me preocupa que es que uno en manos de de riquet que le ganaron vi el equipo rápido en la parte de atrás yo quedé muy tranquilo con lo que vi ayer pero entonces fíjate que como arrancamos este podcast arrancamos diciendo un equipo muy distinto yo vi ayer el mejor partido que le he visto a Once Caldas este semestre y seguramente en mucho rato porque echemos para atrás imagínate 5 años cuántas veces hemos visto un equipo como empujo ayer es que lo decían en X 100 minutos todos corriendo yo no los vi y por eso te lo pregunto ahora ¿sufriste? que yo no los sufrí como lo he sufrido en otras ocasiones yo veía esos berracos atrás mordiendo mordiendo mira yo sufrí cuando hicieron el 1 dije ay hijo de madre ahora me falté y no que ahí me porque faltaban 8 minutos 10 minutos faltaba y uno sabía que Tolima se iba a tirar con toda y empecé a pensar en la que se había comido nos va a terminar nos va a pasar factura esto normal como que como que todo está confabulado y el 11 siguió empujando porque siguió llegando siguió llegando siguió llegando así de ese tamaño porque nosotros muchas veces de aquí para atrás lo decíamos el equipo recibe un gol y que lío porque además nos los hacían a los 5 minutos a los 8 minutos a los 2 minutos como lo hizo Pereira o hacíamos un gol y apriete porque en un momentico nos empatan o nos voltean el partido porque así era no sabíamos administrar resultados ser exagerado si digo esto me cuesta decirlo lo que voy a decir el 11 está jugando como ese Pereira que quedó campeón y como yo los he visto es que a mí me gustó el Pereira campeón corrían todos y todos metían y todos querían recuperar el balón yo vi al 11 así y quiero otro detalle también que me ha estado llamando la atención ese muchacho ahora ujo me hace acordar mucho de de carbonero de carbonero exactamente ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo de carbonero tiene como unas hechuras es parecido físicamente es parecido es menudito es rápido es encaradorcito me hizo acordar de no te digo que me deja muy contento el equipo con lo que vi ayer repito no 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 soy no soy el hincha que se olvida y se nubla por el resultado me gusta mucho el resultado y coincidimos que era el semestre en el que estábamos a gritos esperando resultados más que juego no me den juego denme resultados es lo único que uno está pidiendo y los estamos viendo pero además es que como jugó el equipo es que vuelvo y te digo es que estás jugando contra el mejor del torneo y jugaste contra el mejor del torneo y te diste de tú a tú me das yo te doy también y aquí hacemos respetar la casa eso me gustó mucho eso sí me ilusionó a mí del equipo y lo hemos hablado en algunos capítulos hemos dicho si el equipo no le ve la actitud si los ve metiendo si los ve chocando si los ve corriendo eso enamora mucho eso enamora mucho eso al hincha el hincha valora mucho ese sentido de pertenencia por la camiseta un abrazo para Santiago Montoya que me mandó esta camiseta también en esta ocasión eso eso emociona eso enamora cómo no nos vamos a enamorar nosotros de eso y cómo no nos vamos a ilusionar algunos periodistas deportivos siguen como trayendo como evocando a ese don Secaldas que lo que siempre se ha dicho no es que estamos acostumbrados a que el equipo juega muy bien juega bonito el toque la cosa ya ya o sea como hay algo de algo nos tenemos que pegar o de algo se pegan los que están con esta herramienta al frente ya los escucho los veo haciéndole críticas al equipo porque porque no está la filigrana como decía Javier Giraldo que en paz descanse que que el juego bonito que el juego espectáculo sobre todo utilizaba mucho la palabra filigrana el equipo a mí para que el equipo es moderno por eso te digo que lo hacemos un poquito no sé qué tanto a ese perdida que fue campeón que era un equipo que corría los 90 minutos y así vía al equipo ayer y la línea sigue ascendiendo y va a llegar con muy buena disposición y yo creo que muy motivados y muy crecidos a la fase siguiente que de aquí ya no nos sacan de aquí ya no nos sacan o sea tú crees que vamos a seguir sumando vamos a sumar más pero por supuesto con quién vamos a sumar con Santa Fe vamos a sumar con América no estoy diciendo ganar pero sumar por eso pregunto si sumar yo no sé si cojamos es que fíjate que en este caso Junior tiene doble compromiso si el Junior está jugando Libertadores y además lo está haciendo bien lo hizo bien esta semana lo hizo bien esta semana entonces vamos a coger un equipo que no tendrá por qué asustarnos a Dan Barranquilla entonces no se me haría raro sumar puntos vamos a sumar más puntos yo creo que vamos a pasar de 30 puntos hombre que tú tú lo decías ojalá y llegáramos a los 30 yo creo que si vamos a pasar los 30 yo me atrevería a decir que a Fortaleza le vamos a ganar a Fortaleza yo vi el partido de Nacional Fortaleza y es un infortunio para mí fue un infortunio yo lo vi también y vi el error el error de Nacional porque volvemos a lo mismo si los jugadores son tan sanos no sé viste el gol como sale de una jugada no se me quita del frente del balón entonces yo le pego el balón o se quita o lo pego y el árbitro dejó de seguir jugando porque fueron a cobrar una falta el jugador de Fortaleza se para al frente del balón el jugador de Nacional le pega como quien dice quítese y les quedó el rebote a ellos y gol entonces son unos accidentes del fútbol accidentes estúpidos que terminan en eso terminan en eso y un Fortaleza que claramente quiere quedarse en la A y que quiere sumar pero no es que Nacional Nacional está está en la mala y no me digan que tienen mala nómina y no vayan a decir eso lo que pasa es que eso te lo va a decir quien le hace el seguimiento a Nacional y quien dice es que las nóminas de Nacional son siempre rimbombantes pero nunca son pobres nunca exactamente yo veo un hombre a hombre veo un grupo interesante muy interesante lo quisiera tener cualquiera pero son las cosas extrañas del fútbol como puedo decir el campeón del fútbol colombiano va a ser va a ser una sorpresa y ojalá la de los ojalá seamos nosotros ojalá o sea tú sigues hoy hoy esperanzado una final Pereira Once Caldas lo dijiste lo habías dicho claro uy pero pero me da susto porque tú también dijiste que miedo esa esa no esa final es terrible para cualquiera de los dos ponla en cualquiera de los dos escenarios y el que pierda o sea pero fíjate que están dadas las cosas para eso y te pongo una situación Herrera y Leónel Álvarez dirigiendo la misma escuela si claro si o no el antioqueño los dos de por allá pues ex buenos jugadores si yo no vi a Herrera pero tú dices que jugaba mucho Herrera crack Herrera crack Leónel no era ningún crack era muy rendidor y muy guapo un varón para jugar era muy guapo para jugar pero crack no era era un gambeta fea y para ser un incisito ahí pequeñito ahora que lo mencionabas al único que se le permitía no marcar era el pibe porque tenía también a dos fieras ahí atrás y porque el fútbol era distinto y él no tenía ninguna obligación entréguenme el balón que yo lo pongo a jugar pero está ahí y esa época del pibe pasó hace 30 años entonces ya hoy todo se ametería a chocar bueno algo más no pues me dejaste preocupado con lo de Pereira no pero tú lo dijiste yo no lo dije tú lo viniste a traer hace un par de capítulos pero es que ya lo veo más cerquita y más probable y te estás asustando sí me da yo no me imagino volver a la tirada de piedras de que no debería ni mencionarlo porque de niño también fui medio gamín en eso llegué a tirarle piedra fuiste sí fui yo ahora soy un señor ya muy serio muy serio bueno nos vamos hermano de verdad muchas gracias a Santiago Montoya que me está vistiendo hoy y yo qué no Santi me mandó fue a mí por su tienda y aquí vuelvo y pongo el arroba de él para que sigan la tienda tiene ropa muy bacana muy bonita y el hermano me mandó a mí está bacana yo soy qué talla no sé M M yo bajé mucho de peso pesado 88 kilos estoy pesando 74 73 bajé tallas y dile por favor que soy M M sí porque mire esto me queda anchito esa es M esa es M entonces y esta es XL entonces no creo que te sirva a ti bueno nos vamos hermano este capítulo lo hicimos largo porque había muchas cosas que hablar o sea de verdad era un partido para reflexionarlo para desglosarlo para intentar nosotros no somos expertos en esto pero para intentar por lo menos dibujar la emoción que hemos sentido en todo este torneo y sobre todo porque hoy en este capítulo en teoría estamos clasificados cierto esto no no lo podríamos haber hecho tres fechas atrás intentamos ser muy concisos pero en esta si había hermano que destaparnos completo para poder hacer un una especie de análisis de lo que fue este juego y no es una clasificación virtual es real 28 puntos adentro sí listo por último a cuántos puntos crees que llegamos dime un número 32 32 yo me quedo con 31 creo que vamos a llegar a 31 bueno nos vamos muchas gracias por acompañarnos espero les haya gustado este podcast ay casi me da un calambre huepucha un abrazo muy grande para todos y nos vemos en otro capítulo acuérdense compartir todo este contenido suscribirse dejar sus comentarios nos gusta también leerlos y conversar con ustedes porque ustedes también nos dan argumentos para nosotros traerlos y mencionarlos y un abrazo para todos chao chao